Salieron de Deco, Lima Tres hombres de buen valor Con rumbo a Estados Unidos El acuerdo se tomó Llevaban doscientos kilos Era polvo del mejor Ramiro Martínez dijo Hay que llevar precaución Necesitamos contacto Y en México información Antonio y su hermano Pedro Tenían la misma opinión El camino está bloqueado El contactor es sin forma Por ahí crean la clandestina Esa fue la mejor forma Y un hombre nos esperaba En San Dimas, California Los tres eran mexicanos Dos eran de Michoacán Ramiro de Tamaulipas Es hombre a carta y cabal Pensaron que por Tijuana Era más fácil llegar Cuando entregaron el polvo A Martínez le pagaron A costillas de la reina Treinta días disfrutaron Paseando con bellas sembras Y a Michoacán regresaron Aquello que allí iniciaron Son arcos de alto nivel Y la ley americana Nos quisiera conocer Ramiro, Pedro y Antonio Lograron burlar la ley ¿Veis? Música 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 Gracias.